Tengo el audio de ella, sí, acá, porque también cómo se cuenta la historia, escuchamos el audio de la dueña de casa Ay ladrones, no van a matar, no van a matar, este hijo de puta estaba volviendo en la policía, nunca apareció, nunca apareció 0, 1, avise a los grupos de alerta, 0, 1, a las 0 y 16 cayó, ahora te voy a mandar el video Nunca apareció nadie, yo salía a buscar un chorro, me pudieron haber matado, ¿entendés? Si yo salía con un cuchillo y lo mataba, terminó presa, ¿entendés? Me pongo un pijazo por un pendejo de mierda que adultos no saben cuidar Mi hija pasó un momento de mierda porque estaba al lado del ventanal, la pudieron haber matado Y me tengo que aguantar que me juzguen por un gas pimienta, lo volvería a hacer mil veces, mil veces Y lo peor de todos que me quisieron ensuciar Y les cerré el culo porque está lleno de cámaras de seguridad, lleno de cámaras de seguridad en mi casa Porque hace un mes entraron a robar al barrio, dos veces en un mes entraron a robar Tengo gente que tiene prontuario, prontuario delictivo, ahí adentro Tengo cámaras, está en el orto, alarma está en el orto ¿Por qué tengo que aguantar? ¿Qué sos dueño de mi vida? ¿Qué es la gracia? Vení a pegarle la puerta para romperse a la mina de la tele ¿Cuál es la gracia? No entiendo cuál era la sensación que pasé un momento de mierda Hace dos días duermo en la puerta de mi casa con un colchón ¿Por qué mi puerta está para el orto? Tengo turno para un mes y un carpintero para dentro de un mes, Nati ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estaba tranquila en mi casa, ¿por qué? Yo nunca lo merezco Entonces que se jodan Yo los escuché clarito que iban a volver Ahí está la propietaria Que yo no miento La propietaria que después se quiso limpiar el culo diciendo Que yo había entrado a la casa A tirar como legolón de la araña un montón de gas pimienta Y después tuvo que retractarse Porque hay video de todo ¿Por qué me tengo que comer esto? Yo no me lo merezco La gente que trabaja en la tele no son dueños la gente Yo me tiro un pedo y me denuncian Construí un gimnasio y me denunciaron Tan solo porque estaba cerrado el del sumo en cuarentena Puse un calentador de pileta Me denunciaron porque lo vieron en Instagram Y me dicen que estaba en el perímetro que no debía Vinieron a inspeccionar y estaba todo bien Me rompen los huevos todo el tiempo Un día un vecino vino a las once y media de la noche A decirme que yo tengo el riego Que estaba inundando toda la casa Y no era mi riego Ni siquiera tenía riego en esa parte yo Tenía una pérgola Once y media vino violento totalmente Condonó la chorra que me chorea mi correspondencia Y después me cagó trompada Condonó me tengo que bancar miles de pibes Que vienen a golpearme la puerta Y salen corriendo y se cagan de risa Pero esta vez se fue de las manos Ya estaban mis hijas Esta vez pensé que nos estaban choreando Pasé un momento de mierda ¿Por qué? ¿Dueños de qué son toda esta gente? Y encima juzgan Encima juzgan La guardia poniendo un comunicado falso Diciendo que acudió rápidamente Al cual le voy a hacer un agujero judicial Que no se lo van a olvidar en su reputa vida Lo van a tener que echar a todos La comisión administrativa La guardia de seguridad A todos lo van a tener que echar Porque no voy a parar Voy a hacer un gran en el orto Porque nadie me vino a ayudar Porque pago por hombros de seguridad Y porque encima se dan el lujo de mentir Para limpiarse el culo de ellos Y le salió como el culo Porque tengo más de 10 cámaras de seguridad en mi casa Bueno, Clara Y es su versión Y es lo que le pasó